Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al horario en que se encuentren cursando y atendiendo esta clase, a esta cátedra abierta de movimientos sociales que entre el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, venimos trabajando hace ya un tiempo largo, diríamos desde el año 20-23 y que hoy, hoy estamos presentando, haciendo la introducción a esta primer clase, esta modalidad de cátedra tiene una particularidad que es la de pensar el diálogo de saberes desde un lugar situado y en voz de los militantes de los territorios y las organizaciones con las que se trabaja y en nuestro caso el Movimiento Nacional Campesino Indígena, lugar en el que tanto quien les habla como Dana, que a continuación la vamos a presentar, somos militantes, lo que hemos hecho es recorrer un poco los territorios y traer algo de aquellas enseñanzas y aquellos saberes que se están construyendo en los espacios del Movimiento Nacional Campesino Indígena. ¿Cómo estás, Dana? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas, ¿cómo andan todos? Dana, esta cátedra un poco lo que ha buscado, lo decíamos recién, es poner en la voz de los militantes o darle la voz a los compañeros que vienen construyendo los territorios para construir una pedagogía desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena que ya lleva mucho tiempo de existencia. ¿Qué nos podés contar del movimiento para aquellos que están empezando esta clase? Bueno, buenas nuevamente. Como bien me mencionaba el Oscar, soy militante de la UST, de la Unión de Trabajadores Rurales y Tierra. Estoy más en el equipo del área de formación en nuestro CEFI, en la Escuela Crescina. También llevo como otra línea del colectivo de la diversidad dentro del movimiento y dentro de nuestro país, que dentro de poquitos vamos a tener nuestro cuarto encuentro de la diversidad latinoamericana. He tenido el honor y el placer de recorrer todos los territorios donde están nuestros compañeros, del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, entendiendo también los trabajos colectivos que hay, la falta de políticas que hay en los sectores y cómo el sector campesinado hoy en día, digo, no hay algo que impida a que pueda seguir trabajando pueda seguir luchando. Creo que hay un dicho, no hay un comentario, que nadie se salva solo y creo que el sector campesinado dentro de nuestro Movimiento Nacional Campesino Indígena viene haciendo trabajos territoriales muy fuertes, muy impactantes, concretar cooperativas para las familias campesinas, espacios de educación y formación que es la base fundamental para toda la sociedad. Recursos para todo lo que es una salud más autónoma, ¿no? Sin medicamentos de la hegemonía, con medicamentos más naturales, más saludables. La alimentación, ¿no? Todos sabemos que el buen vivir y el buen comer viene del campo, entonces mejorar nuestras producciones. Todo eso pasa a través del equipo del área de formación a la cual soy parte, a la cual somos parte de un movimiento donde se discute cómo vamos a poder seguir trabajando y produciendo en un contexto que no es de ahora sino que ha sido siempre de poder seguir, que el campo no sea algo aislado sino que sea algo que sostiene y sostenemos diariamente la alimentación de toda la población argentina y parte de nuestro hermoso mundo que tenemos. Perfecto. Bueno, buenísimo, Dana. Nos da curiosidad entonces indagar en esos saberes. Les contamos y a continuación los dejamos con esta primer clase. Vamos a ver a continuación a Santiago Elena, que es integrante del Movimiento Campesino de Córdoba, parte también del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra. Esta primer clase desarrolla un poco la memoria histórica del MNSI y en una segunda parte de la clase veremos específicamente los derechos campesinos y todo el recorrido que ha hecho tanto el movimiento en Argentina como la CLOC, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y la Vía Campesina a nivel internacional para llegar en 2018 a declarar en Naciones Unidas los derechos campesinos como un efectivo reconocimiento al sujeto campesino tal como decía Dana. Esperamos que lo disfruten y nos volvemos a encontrar para dar un cierre a esta primer clase. Gracias. Mi nombre es Santiago Elena, soy del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra de Córdoba. Bueno, nuestro movimiento campesino surge allá por los años 99, 2000, con algunas experiencias anteriores, digamos, como movimientos campesinos, tomando mucho de la historia de lo que fueron las luchas agrarias, digamos, de nuestro país durante el siglo XX, recuperando toda esa historia, también la lucha de las organizaciones en los años 70. Nuestras organizaciones empiezan a, también, muy apoyadas en una historia que tiene que ver con, también, con el modo de organizar y de organizarnos que proponían algunos curas del tercer mundo, digamos, ¿no? Entonces, toda esa historia confluye en una época muy álgida argentina, digamos, una crisis estructural, económica, social, política, al fin del siglo XX, donde, bueno, muchas organizaciones populares empiezan a surgir y el sector campesino también empieza a retomar las banderas de la defensa de la tierra, de la vida campesina, con distintas expresiones a niveles provinciales, locales y provinciales. Y a partir de ir juntando esas experiencias de organizaciones locales, regionales, provinciales, surge el Movimiento Nacional Campesino Indígena. Esta organización, que eso, tiene una historia más larga que su nombre, ¿no? Entonces, nuestro movimiento, quizá, provinciales tienen 20 años, pero la historia de organización comunitaria tiene mucho más, la dinámica de organización de las comunidades rurales de nuestras provincias, de lo más profundo de nuestras provincias, tiene una historia muy larga, digamos, ¿no? Que tiene que ver con rasgos propios del trabajo comunitario, la solidaridad, bueno, el acompañar al vecino que necesita una mano en el cuidado de sus animales, nuestras comunidades rurales que están alejadas de los centros urbanos, salir del campo siempre una complicación, dejar la producción siempre una complicación. Entonces, esa experiencia de solidaridad entre vecinos, vecinas, que son propias, digamos, de los sectores populares, son, digamos, el cimiento de nuestra organización, ¿no? O sea, en esa solidaridad es donde nos sostenemos, digamos, como organización. Después, obviamente, ¿no? A medida que se va fortaleciendo la organización comunitaria, se van logrando cosas propias del trabajo colectivo, nuestras organizaciones se van profundizando y van tomando también otra agenda, ¿no? Una de las agendas que tomamos como bandera de lucha es la defensa de la tierra, la defensa de los bienes naturales y la soberanía alimentaria, ¿no? Que es una bandera de lucha que tomamos también de las organizaciones campesinas a nivel internacional, ¿no? La vida campesina acercó a esa idea de que los pueblos tenemos el derecho de poder decidir sobre nuestros alimentos, sobre nuestra producción, sobre qué producir, cómo producirlo, cómo comercializarlo, cómo se distribuye todo eso en nuestros alimentos. Y hoy, digamos, es una bandera de lucha que la levantamos también pensando en la necesidad del acceso a los alimentos que tenemos como país, digamos, ¿no? O sea, la crisis alimentaria que estamos viviendo hoy, el precio de los alimentos, sin ir más lejos. Son cosas que los sectores de la producción agraria, los sectores campesinos e indígenas, de la agricultura familiar, los pequeños y medianos productores, creemos que tomamos esa bandera porque nos consideramos como parte de la solución, digamos, de ese conflicto que hoy atraviesa nuestra sociedad en relación al acceso a los alimentos. No solamente por el precio, sino también por la calidad de los alimentos, cómo se producen, ¿no? Y en toda esa historia hemos ido juntándonos con distintas expresiones de distintas organizaciones, del mundo agrario, de la ciudad, lo rural, lo urbano, unidos en esta defensa de la soberanía nacional o la soberanía alimentaria. Una de las banderas de lucha que tenemos como movimiento, dijimos en la defensa de la vida campesina y en eso hay algo central que es la defensa de los territorios, la defensa de la tierra y el acceso a la tierra, ¿no? O sea que son dos caras de una misma moneda, ¿no? O sea, la realidad nuestra como organizaciones campesinas, que nuestras organizaciones están conformadas por familias que históricamente viven en territorios rurales, digamos, y que son poseedores ancestrales, digamos, pero que no tienen las familias campesinas seguridad jurídica sobre esa tierra, ¿no? Lo que conocemos habitualmente como la escritura, digamos, ¿no? Muchas de las familias que conforman el movimiento campesino no tienen acceso a esa herramienta para defender su territorio. Y uno del... o sea, originalmente, cuando surge el movimiento, surgimos a partir de ver de que muchos de los vecinos de repente eran visitados por gente desconocida de las comunidades, gente que caía a compañía de policía, de jueces, en grandes camionetas y venía a decirnos que la tierra era de ellos, ¿no? O sea, y venía con algún papel a decirnos, che, esta tierra en la que vos estás vos es nuestra, digamos, tenés que irte. Entonces, a partir de ver cómo se empiezan a suceder esas situaciones en nuestras comunidades, o empezamos a ver también cómo el modelo empresarial del campo, la producción empresarial en el campo, o el agronegocio, como le decimos, empieza a ocupar territorio, avanzar en el territorio, alambrar el territorio, limitar la capacidad de producción de las familias campesinas, no sé, tenemos experiencias en donde una majada de cabra, digamos, que quizás sea una de las producciones centrales de nuestra organización en Córdoba, que es la producción caprina, las familias empezaban a tener majada, de pasar de tener majada de 100 cabras a tener 20, 30, y la respuesta era porque, bueno, el vecino del frente nuevo, un vecino nuevo que vino, cerró el campo donde las chivas iban a comer. Entonces, no tenemos ahora en donde los animales vayan a alimentarse. Eso fue limitando la capacidad de producción de la familia campesina y fue aumentando la conflictividad, digamos, por la tierra, ¿no? Entonces, a partir de ahí también surgen nuestras primeras experiencias de organización y nuestras primeras apariciones públicas como organización, ¿no? Donde empiezan a sucederse casos en el noroeste de Córdoba, por ejemplo, donde muchas familias campesinas empiezan a ser desalojadas, ¿no? Y el movimiento fue quien pudo darle visibilidad a esa problemática en el noroeste de Córdoba, digamos. Esa situación, esa conflictividad, está presente en nuestro territorio y es la organización la que nos da la fortaleza para seguir defendiéndonos porque también hemos ido aprendiendo que no solamente había que mejorar la producción, sino que teníamos que formarnos en cuestiones vinculadas al acceso a los derechos, cuáles son los derechos que tiene una familia en el campo, sobre la tierra, que no solamente ser dueño de la tierra no solamente tener un papel, sino que la posesión ancestral da derechos sobre la tierra. fue ir reconociendo esos derechos, nosotros decimos ir también fortaleciendo la autoestima de las familias campesinas, el trabajo que hicimos desde las organizaciones. Reconocernos con derechos sobre nuestra tierra y también reconocernos como productores de alimentos, ¿no? que también históricamente fue una lucha porque fuimos siempre invisibilizados y desde las instituciones del Estado siempre también se nos invisibilizó tanto como sujetos de derechos como productores de alimentos. Bueno, como movimiento nacional hemos impulsado propuestas legislativas, quizá nuestra principal propuesta ha sido la ley de agricultura familiar, la ley de reparación histórica de la agricultura familiar, que lleva, digamos, uno de los ejes principales de tomar la tierra o pensar la tierra en su función social y no como una mercancía. Y después, de acuerdo a la realidad de nuestros territorios, nuestras provincias o de las provincias que forman parte del movimiento y la realidad de las familias campesinas, hemos ido también haciendo propuestas vinculadas a esas realidades. En Córdoba en particular, desde hace un tiempo venimos trabajando la idea de las áreas campesinas para la soberanía alimentaria, que tiene que ver con reconocer que las familias campesinas son la garantía del cuidado de la biodiversidad que tiene el monte nativo, bueno, son la garantía de que exista en esos territorios esa biodiversidad y que además se produzca alimento, digamos, ¿no? O sea, pueda convivir la producción de alimentos, la producción campesina, con el cuidado del ambiente, del monte nativo, digamos, que en Córdoba es una problemática importante. Quizá ahí, digamos, la fuente de inspiración de esa idea sea Ramón Agustamante, ¿no? Que nombraba recién como una referenta de la lucha en defensa de la tierra en el norte de Córdoba. Esta área campesina, o sea, pensamos en territorios que el Estado reconozca, en donde pueda convivir la producción de alimentos en manos de familias campesinas, la defensa de la biodiversidad y la defensa también de la vida campesina en general, ¿no? O sea, desde aspectos que tienen que ver con la vida comunitaria, el uso comunitario de la tierra, que son quizá cuestiones que en el plano jurídico no se reconocen, ¿no? Por un lado, como la función social de la tierra y el uso comunitario de la tierra, ¿no? O sea, nosotros en nuestra cabeza lo que tenemos es, bueno, cada uno es dueño de su parcela o de su tierra, bueno, el uso campesino indígena de la tierra es comunitario, digamos, ¿no? Cada uno quizá sabe cuáles son los límites en donde empieza y termina su campo, pero el uso de la tierra es comunitario, entonces nadie se está fijando si los animales de uno pasan en el campo de otro. Y ahí retomo también cómo en nuestros orígenes lo que fuimos entendiendo es que el modelo empresarial de producción en el campo, el agronegocio, es muy difícil que pueda convivir con el uso comunitario de la tierra, ¿no? Porque el modelo empresarial, el modelo del agronegocio, piensa en la tierra como una mercancía y establece los límites para el desarrollo de su producción y limita ese uso colectivo de la tierra, limita el desarrollo de la producción campesina. Bien, para hablar de derechos campesinos nos vamos a remontar primero a la década del 90, pleno auge del neoliberalismo, un proceso de ofensiva del capital financiero que también se enfocó en el campo, fundamentalmente buscando nuevas mercancías, mercantilizando la tierra, la semilla, los alimentos y que por supuesto se tradujo en vulneración y violación de derechos de comunidades campesinas, pueblos originarios, agricultores en todo el mundo. En los cinco continentes esto provocó múltiples resistencias, organizaciones y luchas en función de la supervivencia y la defensa de los derechos de esas comunidades que se fueron organizando en organizaciones nacionales y que luego confluyeron en la vía campesina internacional. Una organización campesina que nucleó y que se basó en esas resistencias contra el neoliberalismo y que también primaron los principales derechos vulnerados como tiene que ver el derecho a la tierra, el derecho a las semillas, el derecho al acceso al mercado, el derecho a un ingreso digno. En ese proceso la vía campesina no solamente se planteó resistir y organizar la resistencia, sino también proponer, plantear cuáles tenían que ser las políticas públicas, el rol del Estado, que recordemos el neoliberalismo planteaba desarticular el Estado y las instituciones. Vía campesina plantea que esa resistencia requiere también de una institución, de un Estado que garantice los derechos de los campesinos porque era la única forma de garantizar la soberanía alimentaria, que es una gran bandera que se construye en ese proceso de lucha y resistencia, que es volver a pensar al campo como el lugar donde se producen alimentos para los pueblos y no mercancía. En ese contexto entonces es que se va a dar una batalla también ideológica y cultural. Los intelectuales del capital hablaban del fin de la historia, pero también hablaban del fin del campesinado. Es decir, ya no era la agricultura campesina la que va a producir alimentos para el pueblo, sino el agronegocio, sino que va a ser el capital financiero y sus transnacionales las que con el nuevo paquete tecnológico iban a alimentar a los pueblos. En ese proceso entonces, vía campesina, se plantea demostrar que se están violando los derechos de los campesinos y que eso estaba relacionado al derecho del pueblo a alimentarse y se plantea también generar un instrumento, una discusión sobre cuáles son los derechos de los campesinos que Naciones Unidas debe reconocer y respetar. Y así en un proceso articulado de 8 años, vía campesina documenta junto a otras organizaciones muchos casos paradigmáticos de violaciones a derechos de comunidades campesinas, despojos y desalojos de tierra, privatización de la semilla, el tema de represión, asesinatos, el tema de fumigación con agrotóxicos, se van a documentar y se van a presentar en Naciones Unidas todos estos casos y posteriormente se va a participar en una asamblea general de Naciones Unidas en el año 2012 y se va a demandar que Naciones Unidas tome esos casos para generar una herramienta que pueda trabajar el tema de los derechos campesinos. Y paralelamente también la vía campesina va a generar una carta de los derechos de las campesinas y campesinos planteando cuáles eran los principales derechos que desde esa resistencia se planteaba que debían ser ponderados. Y este proceso a partir de esa inserción en la asamblea general pasó al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y durante 7 años los estados estuvieron discutiendo ya con expertos, con distintos instrumentos, cuáles debían ser esos derechos y cómo es que debían ser garantizados. Fue un proceso muy interesante porque justamente participaban las organizaciones campesinas pero también todos los organismos estatales. esa declaración pasó a ser adoptada en el año 2018 con un documento muy importante una resolución del Consejo de Derechos Humanos que plantea no solamente los derechos campesinos que son varios que ahí vamos a enumerar los principales sino también que dice para que estos derechos sean efectivos tienen que haber obligaciones de los estados tienen que haber políticas y entonces para cada derecho plantea cuáles son las políticas que los estados deben realizar. Y después de este proceso en el Consejo vuelve a la Asamblea General de Naciones Unidas y a fines del año 2018 la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba por amplia mayoría la declaración de los derechos de los campesinos y otras personas que viven y trabajan en áreas rurales. Es un compendio muy importante primero porque tiene un preámbulo que podemos decir significa el fin del fin del campesinado porque es un preámbulo en el cual Naciones Unidas pondera el rol de los campesinos y las campesinas frente a los principales dilemas que tiene hoy la humanidad como el cambio climático, la crisis alimentaria, la crisis migratoria. Dice las Naciones Unidas, los campesinos son solución para este proceso. Después, el preámbulo y los considerandos de esta declaración aprobada en Naciones Unidas es muy importante porque podemos decir significa el fin del fin del campesinado. En este preámbulo Naciones Unidas pondera el rol de las familias campesinas frente a los principales dilemas de la humanidad como el cambio climático, la crisis alimentaria, la crisis migratoria, diciendo que justamente la comunidad campesina, la producción campesina, la vida campesina ofrecen soluciones frente a esto. Y además establece que los estados tienen la obligación de proteger y hacer efectivos los derechos de los campesinos mediante políticas públicas. Y también ubica esta declaración en el marco de todo un proceso amplio de Naciones Unidas que es la década de la agricultura familiar y los objetivos de desarrollo 2030. Es decir, dice a los estados que el hecho de proteger los derechos de los campesinos tiene que ver con las metas que se está planteando Naciones Unidas para el desarrollo sostenible hacia el 2030. A partir de ahí, el primer artículo de la declaración justamente es la identidad de los campesinos, la definición de qué es un campesino, que es una definición muy importante y que ya le da un marco a cuál es el sujeto en el cual está planteando que los estados deben enfocarse. Y a partir de ahí sí va a enumerar una serie larga de derechos que no los podemos detallar acá, todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos que tienen los campesinos. Pero me gustaría resaltar tres o cuatro fundamentales. El primero, el derecho a la tierra. Esta declaración dice las campesinas y campesinos tienen derecho a la tierra de uso individual o colectivo y además plantea que los estados deben garantizarlo y que si en el caso de ser necesario deben realizar reformas agrarias. Entonces en este caso ya no es que la reforma agraria es solo una consigna del movimiento campesino o de la izquierda, sino que la Asamblea General de Naciones Unidas dice que los estados deben garantizar el derecho a la tierra y para eso deben realizar reformas agrarias. Otro artículo muy importante tiene que ver con el derecho a un nivel de vida adecuado y en ese marco plantea que las campesinas y los campesinos tienen derecho a acceso a los mercados a precios justos. Y para eso establece que los estados deben intervenir los mercados de manera de garantizar precios justos para los productores y precios justos para los consumidores. De esta manera también está dando un fin a esta idea del libre mercado a toda costa. Naciones Unidas dice que los estados deben intervenir en los mercados. También dice que los estados deben garantizar infraestructura y establecimientos de acopio y de valor agregado y de logística para los campesinos. Está planteando entonces una cuestión central que es el financiamiento para generar trabajo en las zonas rurales y que el beneficio de ese trabajo quede para las comunidades rurales. Es otro artículo que a mí me parece medular. También plantea la cuestión del derecho a los bienes naturales y a las semillas y establece claramente el límite de las patentes de las semillas, de toda esta onda expansiva del uso de la genética para privatizar las semillas. Y aquí dice que los campesinos tienen derecho a la libre circulación, al intercambio, al uso de semillas. Es un artículo también fundamental. Podríamos estar hablando de otros, pero yo invito a que puedan acceder a esta declaración. Está en la página de la vía campesina, está en la página de las Naciones Unidas. Pueden googlear declaración de los derechos campesinos y ver profundamente cada uno de estos derechos. Por supuesto, esto es una declaración de Naciones Unidas y ahora quedan desafíos muy importantes. Primero, que se conozca. Segundo, que las comunidades campesinas del mundo sepan que Naciones Unidas reconoce sus derechos. Y tercero, establecer una gran agenda de lucha para que esta declaración se convierta en políticas efectivas y en leyes efectivas que van a tener mucho que ver no solamente con la vida de los campesinos y las campesinas, sino también con la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación de los pueblos del mundo. Bueno, tuvimos nuestra primer clase, inauguramos este espacio, esta cátedra abierta de CLACS y del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra. ¿Algún comentario, Dana, sobre esta primer clase en la que recorrimos un poco la memoria histórica del movimiento y analizamos los derechos campesinos como una de nuestras banderas de lucha? Bueno, algo muy breve, ¿no? Creo que toda la sociedad tenemos que tener siempre eso, una memoria histórica de dónde vinimos, hacia dónde vamos, para poder mejorar nuestras calidades de vida para todos, para todas. creo que es lo fundamental, no perder nuestra historia porque es la base de nuestro nacimiento. Muy bien, gracias, Dana. Bueno, nos encontramos en la próxima clase que trabajaremos el derecho a la tierra y al agua y la importancia de organizarse en los territorios. Muchas gracias. Gracias.